...bueno pues efectivamente en el día de hoy tenemos un montón de actividades en la pollina... ...ya es tradicional esta fiesta pues en la época de la primavera... ...y bueno con este tiempo y con esta temperatura y con esta cantidad de oferta lúdica... ...que se ha planteado por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada... ...de las distintas concejalías que han participado en la celebración de este evento... ...yo creo que es un día para felicitarnos todos ¿no? ...es un éxito de asistencia, yo he estado hablando con papás y con mamás... ...y sobre todo los niños están encantados. Esto vuelvo a repetir que se ha instaurado ya ¿no? ...es tradicional en nuestro municipio que en la época de la primavera... ...pues vengan, estamos hablando de que pasar por esta zona, por la del Parque de la Pollina... ...por la zona de la Pollina del orden de 5.000 personas pues es todo un éxito ¿no? Efectivamente todo aquel que tiene un crío o una cría pues en edad de apetecerle salir al campo... ...pues hoy es un día de convivencia de vecinos y vecinas... ...con la excusa de los niños ¿no? Yo creo que no hay nada mejor que plantear actividades dirigidas a niños... ...podemos ver actividades de todo tipo, yo desde que he entrado hasta que he llegado aquí... ...escasos 100 metros he visto distintos talleres, distintas actividades... ...definitiva es un domingo que apetece salir porque es verdad que anoche estábamos... ...con el temor de las lluvias pero ha sido un éxito como cada año. Eso ya sabéis que el motor de Fuenlabrada, el motor de nuestra ciudad son las entidades sociales... ...y las asociaciones lo que hacen es plantearnos las actividades que quieren desarrollar... ...y realizar distintos tipos de actividades que son lo que entretienen ¿no? ...y lo que hacen que más o menos ya el paraje es un paraje pues muy bonito, muy de campo ¿no? ...que es lo que se trata de salir hoy al campo y tener actividades, tener una oferta tan amplia... ...por parte de las asociaciones de nuestra ciudad pues es lo que hace que sea una... ...bueno pues un día especial ¿no? La primera buena noticia es que nos acompaña el tiempo que es un día soleado... ...con lo cual invitar a los vecinos y vecinas a que vengan, que no hay amenaza de tormenta... ...verdad que es una maravilla, primero es verdad que hay una movilización de servicios y de actividades... ...por parte del ayuntamiento con diferentes concejalías pero además con el tejido asociativo... ...que hay un montón de stands y un montón de talleres organizados y desarrollados... ...por las asociaciones juveniles, el Consejo de la Juventud por ejemplo... ...y otras que van a hacer, bueno por las delicias. Esto es un parque de atracciones totalmente gratuito para los vecinos y vecinas... ...especialmente pensado para las familias, actividades musicales, castillos hinchables... ...disfrute también con animales domésticos, parques, en fin, todo maravilla. El plantamiento siempre que tenemos en todas las actividades que hace el ayuntamiento de este perfil... ...son actividades intergeneracionales, centradas y la mayoría lógicamente... ...para el ocio y disfrute de los más peques, pero tenemos aquí oportunidad pues para que... ...ya se han acercado muchas familias para coger las mesas de merendero... ...para poder estar y pasárselo muy bien... ...y todo el planteamiento que tenemos además es que esos talleres y esas actividades... ...sean especialmente socioeducativas y como bien dices interactivas... ...que la gente participe, no es simplemente una actividad pasiva... ...sino bueno pues cuando tengáis oportunidad de ir viendo todas las imágenes... ...pues son para pasárselo bien. ...es unir las dos cosas, el disfrute en familia de toda la naturaleza... ...tenemos un espacio en Fuebla Brada envidiable por toda la comunidad como es la pollina... ...y es unirlo con un disfrute de la familia, que vengan los padres, los hijos, los hermanos... ...todos juntos a disfrutar me parece magnífico. Lo estamos viendo, no son ni las 11 y media de la mañana... ...y ya el parking está prácticamente lleno, la afluencia es increíble... ...esto demuestra que en Fuebla Brada la gente quiere participar... ...quiere hacer actividades y encima tener un espacio como el que tenemos... ...tan bueno como he dicho antes, pues mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.